con su permiso al honorable presidio muy buenos días tengan todas y todos ustedes bienvenidos a la inauguración del centro de asistencia social para niñas niños y adolescentes en contexto de movilidad en la ciudad de poza rica de hidalgo veracruz a continuación me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana se encuentra con nosotros nuestro presidente municipal constitucional de poza rica el ciudadano fernando remes carza contamos con la presencia del director general de coordinación y fomento a políticas para la primera infancia familias y población en situación vulnerable el licenciado raúl mustafa yacin jiménez es un honor contar con la presencia de la directora general del sistema div estatal la licenciada rebeca quintanar vas barcelona agradecemos la presencia de la presidenta del sistema div municipal poza rica la licenciada diana patricia remes agradecemos la presencia de nuestra síndica la licenciada la licenciada lisset guerra méndez agradecemos la presencia de la regidora del regidor primero el ingeniero jose jesús garcía cruz esta mañana nos acompaña la regidora segunda la ciudadana maría fernanda salas pérez agradecemos la presencia de la regidora cuarta la licenciada marisol hernández moreno contamos con la presencia de la regidora quinta la licenciada rosa alegría castillo el medo agradecemos la presencia de la regidora sexta la ciudadana damiana leticia adimé de almora contamos con la presencia del regidor octavo el licenciado víctor manuel benavides cobos agradecemos la presencia esta mañana del regidor décimo primero el ciudadano ricardo hernández martínez es un gusto saludar esta mañana al licenciado fernando nicolás gordillo torres alcalde del municipio de llanga al licenciado agradecemos la presencia del licenciado eric domínguez vázquez alcalde del municipio de papantla se encuentra con nosotros la alcaldesa del municipio de comealca la doctora nayeli cortés jiménez a la presidenta del dip municipal del municipio de papantla miriam garcía guzmán a la presidenta del dip del municipio de martínez de la torre socorro áreas marín agradecemos la presencia de la presidenta del dip del municipio de tlapacoyan la licenciada monserrat murrieta morena un gusto saludar a la presidenta del dip municipal de álamo temapache a cnet castro arrieta saludamos con mucho gusto esta mañana a la presidenta del dip del municipio de tihuatlán maría patricia ortiz galas esta mañana nos acompaña la licenciada emma curigalbán subdirectora de centros de asistenciales del dip estatal agradecemos la presencia del licenciado eduardo girón gonzález secretario del honorable ayuntamiento de poza rica es un gusto saludar al licenciado jorge cisniega director administrativo de los servicios de salud de veracruz bienvenido licenciado a continuación escucharemos el mensaje por parte de nuestra máxima autoridad municipal nuestro presidente municipal constitucional de poza rica el ciudadano fernando remes carza muy buenos días tengan ustedes y de verdad que poza rica se sigue vistiendo de gala toda esta semana hemos tenido los mejores manteles puestos para recibir a gente tan importante como hoy que están todos ustedes los que llevan en su corazón atender a las mujeres a los niños a las niñas en los diferentes lugares la directora que es presente y sobre todo el por qué estamos aquí porque seguimos creciendo seguimos creciendo sobre todo en eso que es una orden y una magnato del presidente de la república andrés manuel para ver que es una ruta de migrantes y que aquí era importante tuvieran donde poderles dar las atenciones debidas de verdad que qué gusto poder estar en un lugar donde seguimos adelante y donde nos da el motivo para nos da el motivo para es para crecer para meternos adelante y seguir trabajando en lo que uno le gusta al servicio de todos ustedes distinguido presidio en compañeras y compañeros ediles quiero a nombre de todos darle la más cordial bienvenida licenciado raúl mustapá y asín jiménez director general de coordinación y fomento política para la primera infancia para la primera infancia familias y población en situación vulnerable así como a la licenciada rebeca quintanar barceló directora general del dip estatal normalmente la iba a visitar a jalapa teníamos todo el apoyo de ustedes gracias por visitar a puzarrick presidentes municipales y presidentas del desarrollo integral de la familia distinguidos invitados especiales jorge qué bueno que estás aquí en tu casa licenciado jorge sin negra a quien agradecemos el apoyo que para el logro de la construcción del proyecto fortalecimiento para atención de niñas niños y adolescentes migrantes en puzarricka de hidalgo veracruz dos mil veintitrés se ha logrado para nuestro municipio y la región donde se les habrá de brindar a todos estos menores migrantes alojamiento temporal acogimiento residencial y cuidando alternativos con una capacidad de atención diaria para cien personas cumpliéndose así la ley de migración publicada en el once de noviembre del dos mil veinte en el diario oficial de la federación la cual se entró en vigor el 7 de enero del dos mil veintiuno y quiero aquí reconocer al licenciado andrés manuel lópez obrador presidente de todos los mexicanos por su visión solidaria y su firme voluntad de dar un trato digno y humano a todos los inmigrantes desde aquí le tenemos que mandar un gran aplauso poza rica ha sido agraciado con cuatro visitas del presidente de la república no cualquier lugar visita el presidente cuatro veces así es que por eso les digo que seguimos de manteles largos por lo anterior el sistema DIP municipal de poza rica a partir de hoy cuenta con este centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, migrantes y sus familias siendo el primero en la zona norte del estado de Veracruz el cual es un espacio digno que cubre las necesidades básicas otorgándoles asesorías psicológicas, jurídicas así como alimentación y atención médica y acceso a espacios recreativos promoviendo y atendiendo de esta forma los derechos humanos agradezco la alta sensibilidad de quienes aquí trabajan y a su presidenta la licenciada Diana Patricia Rémez Oropesa y siempre está pendiente junto a su gran equipo de la atención pronta y oportuna de las personas en situación vulnerable que así lo requieran muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hoy estamos que casi puros adultos aquí a los que somos de casa ya se la saben de memoria pero los que hoy nos visitan estoy feliz de poder representar sin falsos triunfalismos de ser el presidente de Poza Rica pero en agricultura, en ganadería, en hotelería, en el consejo coordinador empresarial en el turismo, en el transporte, en el deporte y hoy como alcalde me siento orgulloso de estar ante ustedes y decirles que este lema me ha servido para estar aquí presente y ojalá se lo puedan grabar muchas gentes cuando te llegas caminando en tu vida y tienes una muralla enfrente de ti y dice principio quieren las cosas y siempre se puede empezar muchas gracias muchas gracias muchas gracias a nuestro presidente municipal con este mensaje a la ciudad de la empresa agradecemos la presencia de la licenciada Nora María Acosta Gamboa alcaldesa del municipio de Totutla así como también agradecemos la presencia del regidor tercero el licenciado Daniel de Jesús Yañez Hernández ahora es momento de escuchar el mensaje por parte de la licenciada Diana Patricia Remes Oropesa presidenta del sistema DIV municipal dicen los que saben que solo aquellos que se atreven a fallar en grande pueden lograr algo grandioso buenos días a todas y a todos los presentes licenciado Raúl Yacín Jiménez licenciada Rebeca Quintanar Barceló señor presidente Fernando Remes Garza alcaldesas, alcaldes de municipios del estado de Veracruz que nos visitan sean ustedes bienvenidos colegas y amigas de esta gran familia DIV bienvenidas presidentas síndica regidoras y regidores que siempre han apoyado los proyectos del DIV así como directivos de este honorable ayuntamiento público en general y por supuesto medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan inicio este mensaje enviando un caluroso abrazo a la titular del DIV nacional la licenciada Nuri Fernández quien físicamente no se encuentra aquí pero en pensamiento y sobre todo con hechos ha logrado tocar el corazón de los más necesitados una mujer incansable Luchero Cuitlagua García Jiménez por ser un gran aliado de Poza Rica y sus ciudadanos licenciada Rebeca Quintanar Barceló bienvenida a esta su casa gracias por el apoyo brindado a este sistema municipal DIV para poder llegar a quienes más necesitan muchas gracias el trabajo en equipo produce grandes resultados por último pero no menos importante licenciado Raúl Yacín siempre los hechos hablan más que las palabras lo que hace unos meses eran firmas convenios oficios correr hoy se encuentran en nuestras espaldas listo para operar y servir con amor a nuestras niñas niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana muchas gracias por el ejemplo de trabajo y bueno hay tanto que platicarles y me gustaría ponerlos en contexto que se nos viene a la mente cuando hablamos de migración caravanas fronteras el sueño dorado de los Estados Unidos conflictos sociales entre otras cosas la migración es un fenómeno global que jamás se va a extinguir está en nuestra condición humana estar en constante movimiento como parte de la iniciativa que promueve nuestro presidente de la República Mexicana el licenciado Andrés Manuel López Obrador hoy en Poza Rica vemos un sueño consolidado representando un logro en materia de acogida y protección de los derechos humanos de las personas migrantes que además con mucho orgullo les digo es el primero en su categoría de toda la zona norte del estado de Veracruz y uno de los noventa y tres que están en marcha en la República Mexicana este centro es una iniciativa que se gestionó con éxito en el mes de junio del año pasado con el objetivo principal de garantizar los derechos humanos de las niñas niños y adolescentes que se encuentran en contexto de movilidad humana la apertura de este espacio representa un gran avance en materia de protección de las personas en situación de movilidad ya sean acompañados y no acompañados estamos comprometidos con salvaguardar su integridad física y emocional brindándoles un espacio digno para alojarse cubriendo sus necesidades de atención integral contaremos con un área de psicología jurídica y atención médica y no nos limitaremos a brindar apoyo material y físico sino que también nos enfocaremos en el bienestar emocional y psicológico así como la restitución de sus derechos generaremos un entorno seguro y acogedor que les permitirá recuperarse de las adversidades que han enfrentado y que puedan comenzar a construir una nueva vida amigas y amigos la puesta en marcha de este centro es un logro muy importante para nuestro municipio quizá una de las gestiones más importantes que se haya hecho en materia de asistencia social en la historia de Poza Rica esto refleja nuestra voluntad y compromiso de ser una sociedad solidaria compasiva y dispuesta a ayudar a los que más necesitan asumir el reto de este proyecto es una de las decisiones más importantes que hemos tomado pues con ello también adquirimos muchas responsabilidades mismas que con profesionalismo ética y mucho trabajo sacaremos adelante me siento muy honrada y feliz de estar inaugurando este centro asistencial para personas en contexto de movilidad humana se están construyendo muchos en la república y hoy Poza Rica tiene el honor de tener uno en marcha muchas gracias gracias a ti alcalde y papá que siempre me has apoyado y que no te voy a fallar porque hoy creo que seguimos cumpliéndole a Poza Rica muchas gracias muchas gracias a la licenciada Diana Patricia Reyes Oropesa por este mensaje tan emotivo ahora es momento de escuchar el mensaje por parte de la licenciada Rebeca Quintanar Barceló directora general del sistema para el desarrollo integral de la familia muy buenos días es un honor estar con ustedes la inauguración de este centro de asistencia social un espacio que representa un faro de esperanza y protección para aquellos que más lo necesitan quiero expresar mi más sincero agradecimiento al alcalde de Poza Rica Fernando Rémez Garza gracias alcalde por su apoyo incondicional en la realización de este proyecto también extendemos nuestro reconocimiento a Diana Patricia Rémez presidenta del sistema BIS municipal por su compromiso constante en el bienestar de nuestras comunidades a la presencia del licenciado Raúl Mustafay Asil director general de coordinación y fomento a políticas para la primera infancia familias y población en situación vulnerable gracias y un abrazo muy cariñoso a la institución nacional esto refleja el respaldo del gobierno federal a iniciativas que fortalecen el tejido social y brindan oportunidades a quien más lo requieren no podemos pasar por alto la importancia del ingeniero Cuitlavo García Jiménez nuestro gobernador cuyo liderazgo y compromiso con la población vulnerable marcan la pauta para el desarrollo de programas y proyectos que transforman vida saludo y agradezco a los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan así como a mis amigas y compañeras presidentas de los DIR municipales muchísimas gracias amigas por estar este día con nosotros al cabildo a la familia DIR municipal y a todas las autoridades que están el día de hoy aquí con nosotros este centro de asistencia social de niñas niños y adolescentes migrantes ya sea que estén acompañados o no acompañados encontrarán un refugio hallarán la oportunidad de crecer y aprender y desarrollar nuevas habilidades este día de inauguración reafirmamos nuestro compromiso de trabajo incansablemente para garantizar que cada persona en situación de movilidad tenga acceso a un entorno seguro y lleno de oportunidades con el apoyo de todos construiremos un camino hacia un mañana más prometedor para todas las familias veracruzanas muchísimas gracias a todos muchas gracias a la licenciada rebeca quintanar barceló directora general del sistema para el desarrollo integral de la familia a continuación escucharemos las palabras por parte del licenciado raúl mustafá yacín jiménez director general de coordinación y fomento a políticas para la primera infancia familias y población en situación vulnerable adelante gracias muy buenas tardes me presento como director general porque muchas veces me tardo más en decirme el nombre de la división que lo que tengo que decir muchas gracias alcalde directora general gracias por este recibimiento y por supuesto quiero reconocer el trabajo que se ha hecho de manera incansable de verdad porque como dices diana lo veíamos muy lejos hace un año donde era firma donde era estar por supuesto con el estado por supuesto con el municipio donde no no le veíamos forma a cada uno de estos proyectos al día de hoy se culmina uno más alcalde muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado a nombre de mi titular Nuri Fernández agradecemos la invitación y por supuesto voy a dar paso a esta inauguración como ustedes saben derivado de la reforma de la ley de migración y la ley sobre refugiados el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia trabaja en conjunto con los sistemas estatales y municipales en la transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los espacios de cuidado destinados a la niñez migrante esto con el fin de garantizar sus derechos incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios y por supuesto privilegiando la unión familiar desde el momento en que las niñas niños y adolescentes entran a nuestro territorio nuestro deber es blindar y brindar sus derechos procurar que se respeten y salvaguarden en todo momento independientemente de su nacionalidad o situación migratoria esto con el fin de reducir los riesgos a los que se enfrentan durante su paso por el territorio nacional la migración no es un problema ni una amenaza es un fenómeno que enriquece de cultura cultura que nutre y ayuda en la evolución de las sociedades por lo cual debemos ser empáticos con esta realidad que ellos viven día a día en un país que no es el suyo el sistema DIF se caracteriza por ser el organismo que apoya a las familias y a la niñez es por ello que nuestro compromiso es trabajar día a día a favor de todos los grupos vulnerables sin importar su nacionalidad o su país de origen por eso lo que es nuestra responsabilidad como institución es brindar apoyo y acompañamiento a las niñas niñas y adolescentes como lo dice el tema de nuestra campaña en tu camino tus derechos van contigo este lugar beneficiará a la niñez y a la adolescencia acompañada y no acompañada en situación de movilidad que transita por el estado de Veracruz y por los estados vecinos a partir de ahora este espacio les permitirá tener una estancia temporal que les brinde servicios integrales con un trato digno y acorde a sus necesidades el éxito y la continuidad de este proyecto dependerá de la cooperación la buena voluntad y trabajo de los tres entes de gobierno con este exitoso proyecto garantizaremos una migración ordenada segura y regular nuevamente muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias al licenciado Raúl Mustafá Yacín Jiménez director general de coordinación y fomento a políticas para la primera infancia familias y población en situación vulnerable ahora invitamos a los alcaldes alcaldesas presidentas del sistema licenciado Jorge Cisniega al corte de Listón adelante así como también a las autoridades municipales adelante quiere que no arde no no por favor no 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 Gracias.